La Casa Blanca, si usted quiere saber lo que yo pienso, yo pienso que la Casa Blanca, sin importar lo que salga, no va a decir nunca que lo hicieron. Punto. Nunca. Se van a sentar ahí y van a dejar que pase. Y van a pegarse a lo que dijeron porque las implicaciones de lo que hicieron son extremas. ¿Usted cree que le van a decir a Europa? Miren, decidimos que es mejor para ustedes no tener ningún tipo de combustible, que todas sus fábricas se cierren porque nos preocupan que ustedes no puedan respaldarlos en una guerra contra el país. ¿Cree usted que le va a decir eso a Estados Unidos o a Europa? Pero utilizando fuentes abiertas de inteligencia, varios usuarios señalan que no constan ni los submarinos ni los aviones que usted menciona como implicados en la operación. ¿Cómo es las estrategias o las herramientas abiertas de inteligencia? Si estas personas en el OSINT monitorean señales, ellos no ven aviones o naves, ellos ven señales. Los aviones tienen transponders, las naves emiten códigos y no pueden trabajar con esos códigos. Ellos no pueden encontrar nada de lo que yo dije, pero también saben que algo ocurrió. Y no les sorprendería que la gente que maneja esta operación sean expertos en este tipo de inteligencia de fuente abierta. El gobierno de Estados Unidos, lo primero que hace es lidiar con estas personas. Ponen todo tipo de señales y hacen pensar que el mundo es verde y que se puede manejar de esa manera. Por supuesto, eso es lo que se hace. Con la inteligencia abierta, se convierte en una especie de activo a la hora de ocultar las misiones. Pero yo no puedo explicarle eso al mundo y esperar que crean.